Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, sobre todo todas las personas, todas las empresas que habéis venido de fuera. Conocéis una característica hoy, que es propia de Zamora, que es la niebla. Os aseguro que no es así todo el año, pero bueno, se da frecuentemente en esta época. Empezar agradeciendo a la Diputación Provincial de Zamora, a Javier, su presidente, Emilio, los diputados que hoy nos acompañan, Emilio estuvo desde el inicio de este proyecto, el haber puesto encima de la mesa estas instalaciones para contribuir al desarrollo de la provincia de Zamora, para contribuir a generar empleo, para contribuir a generar oportunidades. El ser fácil, agradecer lo fácil que ha sido el poder alcanzar este acuerdo con ellos, el poder firmar este convenio, este acuerdo, dejémoslo en acuerdo así, porque si algo nos preocupa a todos es Zamora, es que Zamora crezca, que Zamora se desarrolle, generar esas oportunidades. Agradecer a Rosa, directora general de Política Económica, Carlos, Esperanza, Eduardo, director general de Personas Mayores de la Consejería que hoy me acompañan. Y agradecer especialmente, me van a permitir, a Leticia, la delegada territorial de la Junta en Zamora, porque si hay una persona que ha servido de enlace entre la Diputación y la Junta, si hay una persona que está en contacto con vosotros día a día y que ha tirado especialmente de este proyecto, es Leticia García. Y yo creo que era muy importante hoy que este proyecto ya es una realidad, reconocérselo y poner en valor el trabajo que realiza todos los días aquí, en nuestra casa, en el territorio. Lo decía Javier, este proyecto, este protocolo que hemos firmado, responde al compromiso manifestado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco el día 20 de octubre aquí, en Zamora. Si el presidente tiene una preocupación y una ocupación en la cabeza, es apostar por el desarrollo económico, por el desarrollo social de la provincia de Zamora, poniendo encima de la mesa diferentes medidas. Hablaba Javier del polígono de Monfarracino, saludar también a Manolo, su alcalde, que hoy nos acompaña aquí. El polígono que ya está en marcha, ya se han empezado a hacer los primeros trámites, los primeros trabajos para que sea una realidad a la mayor brevedad posible. Esa colaboración con Caja Rural Cipriano para poner encima de la mesa esa financiación para que las empresas se puedan instalar aquí. Y la tercera pata de ese proyecto era la puesta en marcha de este hub tecnológico, la Aldegüela, centrado sobre todo en la innovación, centrado en la modernización, centrado en que esas tecnologías se apliquen al sector de los cuidados, pero no solamente al sector de los cuidados. Hoy damos cumplimiento a ese compromiso que puso encima de la mesa el presidente Mañueco hace pocos meses, unos meses que han sido de trabajo duro, unos meses que han sido de trabajo intenso. Y lo que pretenden es ser esa punta de lanza que convierta a Zamora en un polo tecnológico, en un polo industrial vinculado a las nuevas tecnologías, como les decía, en los cuidados, para la aplicación, en los cuidados, pero no solamente para eso. Agradecer también a los representantes de la Cámara de Comercio, Enrique y de la COE, Javier, que hoy nos acompañáis aquí y que lo que queremos es que seáis altavoz de lo que se va a poner en marcha y que seamos capaces de atraer y de retener todo ese talento que hay en Zamora, todo ese talento que hay en nuestra comunidad. El hub, la verdad es que tiene unas características muy singulares. Por un lado es la amplitud de sus instalaciones, lo decía Javier, un espacio que puede seguir creciendo y que pueda albergar a todas las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, vinculadas al sector tecnológico, que quieran venir, que quieran incorporarse a este proyecto. Un proyecto o un hub que cuenta con una ubicación especial, perfectamente comunicado con Valladolid, con Salamanca, con Madrid, por carretera, por autovía, con una estación de tren muy próxima, lo cual ayuda también a esa fijación de población en Zamora que tanto necesita. Unas instalaciones que vamos a visitar después de esta presentación que tienen salas de trabajo, que tienen una zona expositiva, que tienen una zona de co-working como puede ser esta y que se irán ampliando con talleres en función de las necesidades que vayáis teniendo. Unas instalaciones que lo que queremos es que sirvan para pensar, para desarrollar y para trabajar nuevos proyectos, proyectos punteros, proyectos estratégicos, de manera que se facilite la creación y la financiación de esos proyectos más singulares que contribuyan al desarrollo de Zamora, que se facilite ese semillero de start-ups que sirva para exportar esos proyectos posteriormente, que sirva para ese trabajo colaborativo, para ese trabajo en red tan necesario hoy día. tenemos que avanzar en este camino, tenemos que avanzar en esta materia y tenemos que hacerlos todos juntos y todos de manera coordinada. El espacio va a contar con este área de co-working y en la parte de abajo se desarrollarán las oficinas propiamente dichas y se instalarán los living labs y salas de demostraciones. quiero agradecer a las empresas que ya están incorporadas al proyecto, que ya se van a instalar aquí. Cuando hablamos de un hub, cuando hablamos de centros tecnológicos, nos quedamos muchas veces en lo etéreo, en lo que puede ser. En Zamora hoy esto es una realidad porque la puesta en marcha de estas instalaciones ya viene vinculada a la generación de empleo, ya viene vinculada a la instalación de nuevas empresas. Agradecer al Cluster Sibi que será un poco el organizador de los espacios dentro, del organizador del día a día dentro de los que son estas instalaciones. Agradecer al Air Institute que nos acompaña aquí. Van a desarrollar aquí un proyecto de inteligencia artificial, un proyecto centrado en la gestión de los datos. Queremos convertir Zamora en ese referente nacional tecnológico vinculado a la inteligencia artificial, vinculado a la gestión de datos. Agradecer a Arcartif que va a fabricar aquí o que va a ensamblar de alguna manera elementos tan importantes para nuestras personas mayores como los que estamos desarrollando el andador inteligente o las camas asistidas. Agradecer a Enclave que también se va a instalar en este espacio, en este centro de trabajo para desarrollar aplicaciones y plataformas que podamos utilizar en nuestras residencias. Todo eso ya es una realidad a partir de hoy, a partir de esta firma de este acuerdo es una realidad para Zamora. Traemos proyectos reales pensando en Zamora pero hoy aquí nos acompañáis muchas más empresas. Está Inetum, está Getronics, estáis de Telefónica, de Serveo que estáis desarrollando importantes proyectos con nosotros. Esens, Smartcare, Grupo Setel, Le Grand Care perdonadme el inglés que hay veces que no sale muy bien o Altia así como entidades Fundación Personas, San Cebrián, Asprodes, Cruz Roja que trabajáis actualmente con las nuevas tecnologías vinculadas al sector de los cuidados, vinculadas a las personas. Queremos que conozcáis las instalaciones y queremos que os animéis porque la manera de hacer algo grande es pensar todos juntos y poder desarrollar todos esos prototipos, todos esos proyectos de manera conjunta. Eso sirve para impulsar Zamora, eso sirve para impulsar Castilla y León, como decía al principio, para atraer y para retener el talento. Finalizo, Castilla y León está avanzando hacia la transformación, hacia la modernización, es uno de los compromisos que tiene el presidente Mañueco. Somos la quinta comunidad, salían hace poquito los datos, que más invertía en I+, de Masí de toda España, en diferentes sectores. Y es la hora de poner a los servicios sociales, de poner la atención a las personas en el centro de esa inversión tecnológica y de además mostrarle a todo el mundo que no solamente lo sabemos hacer, sino que lo estamos haciendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí y